Han socavado su credibilidad, han socavado su credibilidad como es el caso de la credibilidad de Jorge del Castillo Gálvez. ¿Por qué? Porque un personaje importante ha dicho que no ha firmado, no ha firmado jamás el documento de defensa de Jorge del Castillo. Aquí está la nota. No firmó. Aquí está la nota. Esta es. No firmó. ¿No es cierto? El sacerdote Benjamín Crespo López de Castilla ha dicho a la revista Caretas, yo nunca firmé. Aquí está. El sacerdote Benjamín Crespo López de Castilla envió un correo a Caretas aclarando que no firmó, ni autorizó incluir su nombre en la carta de respaldo al ex-premier Jorge del Castillo difundida en la pasada edición de Caretas. Una, digamos, un documento, podríamos decir, huachapo. Aquí está. Jimmy Reyes, ayúdanos. Reconocimiento al doctor Jorge del Castillo Gálvez. Este documento que se publicó en la revista Caretas y en varios medios de comunicación, incluyendo el diario El Comercio, que implica todo un gasto dinerario muy fuerte, trató de levantar la imagen de Jorge del Castillo. Pero se habrían utilizado firmas sin autorización. Se habían incluido nombres de personas que nunca firmaron ni autorizaron que les coloquen su nombre en ese reconocimiento. Y este es el caso del sacerdote Benjamín Crespo López de Castilla. Muy interesante entonces, muy interesante el tema del deslinde que ha hecho este padre, en el sentido que no ha firmado documento alguno. Bien, el diario El Comercio...